Tu dosis de vitaminas en audio mundo. Yo creo que has escuchado esta palabrita que ha sido mágica para muchos de nosotros y más para los aficionados de Star Wars. THX. THX fue un programa de alineación de cines creado originalmente para poder entonces tener la mejor experiencia fílmica independientemente del lugar en donde te sentaras. Es por ello que entonces en el programa de alineación se controlaba parámetros como el nivel de ruido, absorción y presión sonora de todos los elementos altavoces que tenías entonces en tu alrededor. Así pues también eso se tradujo en casa para el desarrollo de mejor sonido y obtener esa experiencia fílmica en tu hogar. Gracias.